bienvenidos a otro vídeo más de dragonaria amigos hoy hay una actualización voy a quitar el sonido del juego porque no se va a escuchar mucho mi voz ahorita aquí está explotando mi laptop pero bueno actualización token sube a punto 0.07 centavos y estoy sorprendido desde que inicie esta nueva versión desde que inicias es otro juego las gráficas todo está muy bien está perfecto todo me encanta el juego lo único que he visto es que hay comentarios de que está fallando ahorita pues las cargas ya ves que en los envers en el juego de envers siempre lo último falla o algo así dicen que está fallando mucho eso y que subió la dificultad media la subieron hay gente que tiene cinco dragones jugando raros y no pueden ganar lo cual pues es algo que puede estar pasando y que puede que lo actualicen o puede que lo dejen ahí para que no muchas personas hagan dos envers tan fácil dos sparks perdón pero bueno iniciamos con este vídeo les voy a explicar lo de la actualización las mazmorras y lo que opino yo lo que sigo opinando seguimos con el evento de experiencia así que aprovechen tenemos aquí en la pantalla principal un cambio fenomenal me encantó y tenemos aquí esta parte de una bandera de carreras como de nascar y tenemos dragonary card fusión limitada aquí como podemos ver vamos a perder los dos dragones que hagamos fusión para obtener el card yo pensé que íbamos a tenerlos todavía o mínimo a perder uno pero no van a ser vamos a perder dos dragones vamos a ver si vale la pena hacer la fusión vamos a ver cuánto cuesta cuando nos digan pero la verdad yo si quiero un card porque solamente van a ser 14 mil cards 14 mil carros 2000 por elemento como pueden como saben el número 7 de el número 7 favorito de nuestro amigo alejo pero bueno yo con el que sea me conforme me gustaría uno de fuego pero vamos a ver está muy suave las gráficas todo fenomenal el diseño del carro si es así mucho mejor me encanta el diseño pero bueno sigamos tenemos ese cambio en las cartas como estaban diciendo en el directo el día de hoy en coinery tv en twitch tenemos lo que es como diseño o el make cover de tu dragón lo puedes actualizar puedes diseñar tu dragón si quieres ponerle color cambiarle color esto tiene un costo de 100 coinery tokens entonces eso lo vamos a ver después aquí ahorita no vamos a gastar en esto vamos a ver ahorita la modalidad de juego de mazmorras cómo funciona y todo lo demás como pueden ver pues tienen mis dragones el diseño igual seguimos con la historia tenemos 12 niveles los embers tenemos igual los niveles nomás aquí cambio el diseño y tenemos aquí lo de las más mazmorras que en inglés es dungeon y tenemos el reward aquí los reward que vas a obtener son equipables los objetos para tu dragón obsidiana y experiencia aquí la energía cuesta 20 pero si ganas te da 500 de obsidiana o sea que con 40 obtienes con 40 de energía obtienes los 1000 de obsidiana que si lo harías en envers que estaría 50 entonces tienes que ponerte las pilas para ganar y lo más interesante de esto como pueden ver aquí al lado derecho arriba tenemos los dragones derrotados en cada en cada mazmorra tiene cinco dragones por derrotar y cada dragón que tu derrote se te va a acumular aquí y esto es para hacer un como una competición entre todos los participantes todos los jugadores eso es algo más interesante va a haber premios y va a haber muchas otras cosas más es por eso que les digo yo siempre he confiado en este proyecto aunque no sea rentable la verdad me encantó el juego está está perfecto para mí las fallas que hay es porque el juego está pues como básicamente en lanzamiento y lo que me gustó que comentó alejo en el directo ya están a otro nivel y esto ya no nomás es como que dar un clic y esperar como les decía básicamente estábamos en modo farmeo ahorita ya empezó lo que es el juego ahorita vamos a ver y bueno lo que tenemos aquí en el cave que es básicamente lo mismo no más que el diseño cambió y no pasa no puede ser el diseño está pero 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 está perro 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 está perro aquí tenemos esto es todo el equipo esto yo creo que bueno esto no sé qué va a ser yo creo que es con los items que le coloquemos y el inventario pues bueno sigue aquí podemos como puedes ver puedes poner anillos cadenas y anillos eso sí la verdad no sé que sea vamos a ver después está interesante como que no sé que ok ok aquí le puedes poner tus items ok perfecto perfecto los items que tú vas a hacer aquí como puedes ver ya también cambió el diseño de esta parte y aquí antes no podíamos poner los cinco anillos pero ahora sí por ejemplo yo tengo yo tengo cinco anillos comunes de fuego si los quiero combinar me va a costar 200 cgts coiner y tokens y me va a dar un anillo no común después cinco anillos no comunes lo voy a convertir por un anillo raro y es donde vamos a poder colocarlo aquí aquí vamos a poder colocar los items con el inventario básicamente vamos a poder colocarlos para colocárselos al dragón aquí esta parte no está como que muy automatizada bueno las gráficas aquí no están muy bien no se ven bien pero pues no deja de ser el juego perfecto aquí como que está un poco saben está raro se ve como distorsionado poquito eso va a cambiar recuerden que es la primera pues la primera 2.0 de dragonari ok el altar pues seguimos igual no más cambiaron las cambiaron las gráficas aquí como pueden ver yo con estos bueno yo con estos dragones estos dos dragones de tierra yo voy a hacer un dragón raro a 107 lo iba a hacer antes de que costara 200 pero se me fue el rollo no lo hice ni modo pero voy a hacer dragones de 107 el fusing zone igual seguimos igual y aquí pues igual no si vas a soltar un dragón te van a dar si es un dragón no común te dan tres sparks si es un no común te dan un ember y si es uno raro pues los raros no se pueden ok y pues sería toda esta parte sería toda esta parte la arena y el marketplace siguen ahí todavía no otro cambio que van a hacer próximamente es como ustedes saben los los coiner tokens se van al hub pero en un próximo futuro se van a venir directamente al juego ok entonces aquí pues ya sabes no te dice para ver tu balanza y todo pues vea el coiner hub pero como muchas personas no les interesa tenerlos los coiner y tokens en el hub porque quieren gastarlos en el juego es por eso que van a hacer eso en un próximo futuro no muy lejano no muy cercano hay que esperar y bueno lo más importante vamos a hacer lo que estaba esperando todo el día de hoy que estuve trabajando vi el directo la parte una parte del directo y nos está esperando demasiado con ansias para venir a checar este juego vamos a ver dicen que está difícil vamos a cambiar mis dragones porque yo tengo yo tengo este vamos a quitarlo y vamos a poner otro acá ya está tengo cinco dragones cinco dragones raros son creo que son 106 106 106 perdón 105 no son 3 6 9 98 vamos 104 son 104 104 104 este 90 porque me equivoqué cuando lo brindé y esos son de 106 el verde y el verde que es de fuego y el de aire al parecer también hay un buco con los de aire que no curan como les digo es la primera es la primera la primera fase no pueden no podemos quejarnos tanto el juego está para mí hablando de juego ideal obviamente haber fallas como en todas partes pero lo van a solucionar y bueno vamos a empezar primero que nada antes de iniciar porque es la primera vez que lo voy a hacer vi que pueden usar el teclado que es la tecla wrt son cuatro no sé si la q también ahorita vamos a ver y los números de arriba vamos a darle play como pueden ver dice you can use the keyboard for quick access ok tú puedes usar el keyboard el teclado para tener acceso rápido durante la batalla y ya no vi más bueno vamos a darle play compas vamos a darle play por ejemplo todavía no se puede por ejemplo arriba se está llenando no vamos a darle tab y vamos a seleccionar el número el dragón que es ahí el 1 y vamos a darle que siempre los poderes se vayan para ese aquí 11 ok y uno para acá hoy está difícil en el 2 para acá vamos a quitarle acá r1 para acá y está difícil en el jueguito a bueno es que bueno vamos a usarlo con más fácil con el cómo se llama con así con el mouse todo el teclado como que no lo manejamos muy bien pero aquí no se carga que no carga aquí no sé por qué a porque no que tonto es era ese era para para curar vamos a curar este dragoncito ah pues no lo agarra ahí está vamos a curarlo no ya nos quitaron varios dragones bueno uy 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 qué pasó qué pasó me lo mataron me lo mataron me lo mataron ya me mataron varios ah es que este dragón hombre bueno mínimo vamos a matar un dragoncito perro acá un dragoncín aquí un dragoncín carga 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 rápido wey y lo mataron que ok qué pasó porque no carga bueno ya no ya valió bueno matamos a uno nomás si está difícil amigos si está difícil con el teclado está un poco difícil porque pues es la primera vez que lo hacemos pero pues ni modo vamos a ver qué onda como vieron soy un poco malo jugando a esta parte porque es la primera vez que lo hago pero ya más o menos como que le entendí eso es falta y es básicamente combinación de los de los de las teclas pero está suave el juego miren no se me cargó aquí lo del dragón no sé por qué porque no se me cargó vamos a ver si no dice ok pues eliminé un dragón porque no se me cargó aquí bueno está difícil pero está suave está suave ya empezamos lo que viene siendo básicamente si va a ser el pvp pero está un poco difícil está un poco difícil yo creo que con con las teclas voy a hacer un poco más o sea vamos a hacer otra vez otra partidita y voy a hacer con los puros lo malo es de que mira sabe que voy a hacer como el del aire como el de aire nos sirve mucho o sea está bugeado básicamente vamos a irnos a agarrar este aquí vamos a dar este de defensa vamos a ponerlo enfrente este wey este vamos a ponerlo aquí enfrente y este vamos a ponerlo aquí atrás sobre donos vamos a ver que pex estuvo muy piratón esa primera partida pero ya me ya me di cuenta que básicamente es mejor con el mouse que con las teclas por lo pronto en lo que le agarramos un poco de de forma esto no vamos a por ejemplo que todos sean para acá mira vamos a darle tap vamos a darle por ejemplo tap que éste sea para este wey siempre es que sí como que está un poco bugeado sale aquí rapidín sale aquí rápido este compita ya mate uno mate uno mate uno aquí vamos a defender y por qué no agarra el 2 vamos a defender a este wey agarra wey agarra 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 vamos a agarrar este para acá tiene dos defensas este vato pero lo bueno que nosotros también tenemos una defensa vamos a curar si tiene como que sus bugs pero está bien perro esta onda loco ya como que con con lo que hice aquí está un poco mejorcito eh vamos a darle aquí el 2 vamos a curar este wey bueno vamos a defenderlo en sí órale loco está bien perro esta madre está pero perro este juego vatos neta es más peluquines así con el mouse la verdad a ver este defensa vamos a defender nosotros también que te pasa tú crees que nomás tienes defensa claro que no mi viejón aquí tenemos defensa para todos este para acá este para acá este para acá este para acá sobre 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 va todo sobre va todo quién más quién más quién más aquí vamos a agarrar este para acá hombre loco está bien más sin esta maíz este para acá este para acá aquí me ven estoy más tenso que cuando jugaba el free fire pero bueno no sé si hay niveles o algo así aparte vamos a ver agarra esta madre wey agarralo plomo que no me voy a matar ninguno que no me voy a matar ningún dragoncito está ahí quedó vatos a ver qué pasa qué pasa gané espero que no sea como que cargue si se queda cargando qué malo ahí está 500 obsidiana aquí me dieron 500 obsidiana no me dieron ningún premio en especial aparte pero te puede salir así como salían los cembers entonces bueno vamos a jugar otras dos tres hasta que me salga mira está te cuenta como cinco si matas a uno no te sirve tienen que ser los cinco perfecto amigos perfecto está pero perrísimo este juego la neta no quiero no me pueden imaginar cuando salga lo del pvp a la maíz palo maíz vamos a aquí miren con el tap como se llena esta barrita quiere decir que le das el tap quiere decir ahí que este dragón siempre va a atacar a ese wey entonces vamos a darle aquí vamos a darle acá igualito aquí va a tardar un poco las 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 partidas pero vamos a ganar bueno dos vamos a defender a este wey para acá para acá para acá para acá este wey vamos a agarrar a este ataca 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 siento que hay unos bugs todavía hay unos bugs mira esto por ejemplo acá no hombre loco está pero bien machine lástima que no hay sonido pero es para que se escuche mejor porque si se iba a escuchar más la música ahorita estoy grabando con una computadora pues no muy buena a diferencia como cuando hacía streams la verdad pues la vendí la compu me arrepiento un poquito porque pues que machine hubiera hecho los videos aquí para youtube de este juego pero ni modo así que vamos a darle aquí no se cargó nada este wey se cargó acá este para acá acá donde vamos todo esto fácil wey no sé por qué dijeron en el video que no bueno en el disco perdón un saludo ahí para el disco de mi compa superman blue y también para los de naruk ahí siempre estamos en contacto todos los del disco con cualquier información nueva ahí comentaron algunos que no oye wey me están por matar me están por matar que pedo perdón me confiando me ando confiando me ando confiando estamos siempre ahí en contacto cualquier cosa con ellos para información actualizaciones mucha información que comparte la comunidad y el mismo naruk y el mismo superman blue el super blue y bueno aquí ya casi terminamos yo creo que si vamos a matar uy wey me queda un poquito a ver y me mataron otro dragón me queda y no manches wey estoy a punto de ganar otro a ver me queda este dragón y es que se está defendiendo wey valiendo más perdimos pero ganamos una hasta aquí voy a dejar el video amigos porque se va a hacer muy largo no olvides dejar tu like compartir el video suscribirte y cualquier duda que estamos del video la verdad del juego está perfecto el juego va a ver como que competencias ahorita a ver si si compro más bueno si compro más energía si tengo los tokens para para jugar más ay cobre eso me acabo me gasto que pedo a ver jugué la primera son 20 la segunda la gane la tercera la jugué y perdí que es de que acabo osea cuando pierdes te cuesta 40 que rollo oye si pierdes te cuesta 40 wey ok amigos bueno hasta aquí dejamos el video y estamos en contacto camaradas saludos